Por esta jornada y por esta presentación del puerto de Málaga en la provincia de Jaén, eligiendo Linares para hacer esa presentación. Y yo creo que ha elegido Linares porque creo que esta promoción que estamos haciendo del área logística Puerta de Andalucía empieza a tener peso, empieza a ser un referente. Estamos hablando de este proyecto que entre Guarromán, Baños, Bailén y Linares hemos puesto encima de la mesa porque consideramos que esta entrada, esta Puerta de Andalucía tiene muchísimo potencial y estamos trabajando por ello. Creo que alrededor de este núcleo se instalan un montón de empresas logísticas y muchas de esas empresas logísticas, así como el sector industrial de esta provincia, que sigue siendo muy potente, el sector del olivar de esta provincia, que qué os voy a decir, necesitan referentes a la hora de dar salida a sus mercancías. Y para nosotros esta presentación es una oportunidad, es una oportunidad conocer el potencial del puerto de Málaga y por eso la necesidad de hacer esta jornada. Creo que es una gran apuesta y bueno, vamos a ver si es provechosa para todo el mundo y sobre todo si establecemos lazos de unión entre el puerto de Málaga y esta puerta de Andalucía, que además, como todos sabéis, está en pleno corredor central, ese corredor central de mercancías que nos posiciona a mitad de camino entre el sur y el norte y vuelve a existir. Creo que debemos de aprovechar esa posición estratégica que estamos poniendo encima de la mesa. Desde el puerto de Málaga tenemos una comunidad de empresas que se digan la operación de importación y exportación de mercancías. Hemos venido manteniendo reuniones con los principales centros económicos del entorno económico del hinterland del puerto de Málaga. Es verdad que llevamos un tiempo pensando, después de haberlo hecho en Córdoba, en el norte de Málaga, en el norte de Sevilla, llevamos un tiempo pensando que Jaén era una provincia muy importante para nosotros, una provincia que aportaba mucho y que, analizadas las cifras, como veremos luego durante la presentación, está teniendo un desarrollo económico, sobre todo en exportaciones de este primer trimestre de este año, claramente saliendo de la pandemia de forma muy positiva, con cifras que verdaderamente eran notables. Esto nos llevó a pensar en esta posibilidad. Hace unas semanas el alcalde de Guarromán tuvo la amabilidad de visitarme y me planteó este proyecto que acaba de comentar el alcalde de Linares, que aquí se estaban haciendo unos desarrollos logísticos, esa puerta de Andalucía, que verdaderamente va a convertir toda esta zona en un centro logístico potente. Y, por lo tanto, teniendo en cuenta que Málaga es un puerto, digamos, de los más importantes en materia de exportación e importación, que está más próximo a esta jornada, estamos conectados por ferrocarril. Yo creo que esto es esencial en cualquier operativa de importación e exportación. Pues pensamos que era el momento de organizar esta jornada, que era el momento, precisamente, de sacar adelante. Empezamos a trabajar en ello y, bueno, el fruto es esta jornada en la cual se va a producir el encuentro entre estas dos comunidades empresariales. Por un lado, la comunidad de importación e exportación de la provincia de Jaén, de estos cuatro municipios, que hoy, además, tenemos el privilegio de contar con sus cuatro alcaldes. Y, además, por otro lado, esa comunidad empresarial de operadores portuarios que van a ofrecer sus servicios para poder facilitar, precisamente, esas operaciones de importación y exportación. Yo estoy convencido, convencido que este proyecto logístico que se está desarrollando aquí, en esta comarca, con estos cuatro municipios, con Linares a la cabeza, yo creo que va a ser un éxito, sin duda alguna, porque si algo se está demandando después de la pandemia, son espacios logísticos de calidad. No solamente los de última milla, pensemos en empresas como DHL, Amazon, etc., sino también espacios logísticos más importantes de gran distribución. Y creo que la ubicación geográfica de este núcleo, la conectividad, como ha dicho el alcalde hace un momento, conectando, estando en pleno corredor central de las redes transeuropeas, conectado directamente con el puerto de Mala y con el puerto de Algeciras, también, en su caso, a través del ferrocarril, yo creo que lo convierte en una ubicación ideal para estos desarrollos logísticos. La empresa Libitec realiza unas operativas de importación de aceite usado a través del puerto de Málaga, transporte en ferrocarril, transformación en biodiesel de última generación y reexportación a través del puerto de Málaga nuevamente con destino al norte de Europa. Bueno, aquí hay un ejemplo clarísimo del potencial que hay en todas las empresas de la zona, de esta zona, para poder trabajar con el puerto de Málaga. Y vuelvo a repetir la importancia que tiene la intermodalidad que permite ese corredor ferroviario. Las condiciones, lógicamente, al final las empresas tienen que ser competitivas. Para ser competitivas tienen que poner sus productos en el mercado en condiciones competitivas, tanto en cuanto al precio de transporte como disponibilidad. La conectividad que tenemos entre esta comarca y el puerto de Málaga es excelente, tanto por carretera como por ferrocarril, con lo cual creo que ese es un vínculo que se tiene que desarrollar en el tiempo con toda seguridad. Málaga. 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 Málaga.